Ya están en el camino, con ganas de triunfar, con la brisa de gloria no paren de alentar. Sienten la camiseta como si fuera su piel, ellos son los juveniles, no paran de correr. Futuras estrellas del Club San Lorenzo. La octava división que orienta el Pampa Viallo perdió por 2 a 1 ante Racing Club de Avellaneda las imágenes y los goles del partido. La octava división que orienta a Claudio Viallo formó de la siguiente manera con el 1 Matías Mulet, 2 Gonzalo Maldonado, 3 Alejo Signorelli, 4 Jeremías Castro, 5 Axel Abet, 6 Matías Rapetti, 7 Germán Berterame, 8 Walter Ojeda, 9 Mariano Peralta Bauer, 10 Alan Bardanca, con el 11 Lucas Marciante. Vemos el resumen de la octava división de San Lorenzo de Almagro que perdió por 2 a 1 ante Racing Club de Avellaneda en Ciudad Deportiva. Los primeros intentos del conjunto de Avellaneda que se quedó con un triunfo muy importante. Pese a que San Lorenzo arrancó mucho mejor en esta primera etapa. Primera opción para el equipo azulgrana con ese gran remate del número 9 Mariano Peralta Bauer. Corner desde la izquierda. San Lorenzo que llegaba tanto por derecha como por izquierda. La salida oportuna en este caso de Matías Mulet cubriendo el balón. Una vez más Peralta Bauer colocando el centro para la aparición del número 3 del ciclón. Alejo Signorelli, la respuesta de la visita que también sumaba opciones de gol. El centro de Germán Berterame. El derechazo a las manos del arquero racinguista. Germán Berterame permanentemente dándole movilidad a San Lorenzo en zona de ataque. Un San Lorenzo que tuvo la posibilidad para ampliar la diferencia en este primer tiempo. Se quedó con el transcurso de los minutos. Aquí se lo perdía en primer término el jugador Lucas Marciante, portador de la camiseta número 11. Y ya en el segundo tiempo llegarían los goles del partido. El gran error del arquero de Racing. La oportunidad que no desaprovecha Gonzalo Maldonado. El número 2 de San Lorenzo enviando la pelota al fondo de la red. Una opción más. Y a partir de entonces, de este momento, luego de ese remate del número 10, Alan Bardanca, Racing comenzaría a superar a San Lorenzo en la mitad de cancha. Y de a poco iba a estar arrinconando el ciclón contra su propio campo de juego. Vemos algunas maniobras aisladas en el ciclón. Alguna desarticulación defensiva que producía este gol de Racing. Nada podía ser el número 4, Jeremías Castro, que marcaba la punta derecha. Algún intento más de San Lorenzo, ya no tan contundente en zona ofensiva. Aquí no puede contener Matías Mulet. En el rebote, Racing ampliaba la diferencia y sumaba más opciones de gol. Aquí por encima del cuerpo del arquero azulgrana. Otro más para la Academia, que ya justificaba su triunfo, que llegaría de esta manera por 2 a 1 en Ciudad Deportiva. Los jugadores de la octava división explicaron a Semillera Azucrana la caída ante la Academia. Gonzalo Maldonado, octava división. Bueno, Gonzalo, arrancaron el partido ganando, pero bueno, se dio vuelta. Sí, fue un partido muy peleado. Lamentablemente no pudimos ganarlo con ese gol, pero tranquilo. ¿Y qué se falló, Gonzalo? ¿Qué fue lo que pasó a último momento? Empezaron a presionar mucho, nos tiramos mucho atrás. Y a decir, nos sacaron el partido adelante, pero fue un partido medio sucio, peleado. ¿Qué le estuvo faltando a San Lorenzo por ahí para ganarlo? Juego y huevo. Nos faltó mucho juego y más que ellos somos. Pero lamentablemente perdimos el partido. ¿Van a tener que trabajar fuertemente en la semana para recuperarse? Sí, ahora hay que pensar en el partido el sábado. Y tranquilo, el partido ya pasó y vamos a pensar el partido para el sábado. Ya estamos. Una lástima porque se te había dado la posibilidad de anotar un gol, ¿no? Sí, una mala suerte, pero bueno, ya está. Ya pasó y bueno, ha seguido adelante. Bueno, seguir adelante. A ver, gracias. Axel Abet, octava división. Bueno, Axel, un partido muy duro, arrancando, ganando el partido, pero no se dio. Sí, se nos hizo muy complicado. Por eso te pudimos arrancar ganando y a los últimos, pues se acomodaba un desorden nuestro. Pero pudieron venir los dobles de ellos. ¿Los fallas se vieron más que nada en segundo tiempo? ¿Coincidís? Sí, nos acomodamos mucho y en una jugada vino los dobles de ellos. Ahora tiene que trabajar fuerte en la semana, recuperarse, se viene gimnasia Grima La Plata. Sí, ahora en la semana vamos a prepararnos para el sábado y vamos a ver qué pasa. ¿Una cosita para corregir? No, tenemos la pelota, seguir jugando y nada, nada más. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Veamos el gran triunfo de la sexta división que orienta Miguel Balmaceda. Se impuso por 3-2 ante Gimnasia Grima La Plata las imágenes y los goles del partido. La sexta división de Miguel Balmaceda formó ante Gimnasia Grima La Plata de la siguiente manera. Con el 1 Lautaro Ruchetti, 2 Lautaro Bazarotto, 3 Javier Arias, 4 Emilio Porro, 5 Alan Barreto, 6 Máximo Levy, 7 Lorenzo Mena, 8 Gonzalo Jaqué, 9 Lucas Nichi Arelli, 10 Juan Gobetto y con la 11 Fabricio Beltrán. Vemos el resumen de la sexta división de San Lorenzo Almagro que obtuvo una importantísima victoria ante Gimnasia Grima La Plata. 3-2 en Ciudad Deportiva, el primer intento del número 8 Gonzalo Jaqué, el penal para el ciclón. La gran definición de Lorenzo Mena colocando la pelota contra el palo izquierdo. De esta manera el ciclón se da un poco de aire para trabajar el partido de una manera mucho más cómoda. Mientras vemos el otro gran gol del ciclón a través de ese golpe de cabeza de Lucas Nichi Arelli, otro de los goleadores de esta sexta categoría. Y aquí la gran jugada de Fabricio Beltrán. Lo ve solo a Lorenzo Mena, quien no tiene ningún tipo de inconvenientes para sentenciar el tercer gol de San Lorenzo de Almagro. Partido liquidado, decía uno, pero de a poco el equipo de Balmacea se fue quedando en el tiempo. Le dio un poco de lugar de campo de juego al tripero, quien fue aprovechando con el correr de los minutos las oportunidades. En este segundo capítulo que aquí estamos viendo, aquí llegaría la primera gran anotación de Gimnasia Esgrima de la Plata. Ese derechazo de Sergio Uvía que se infiltraba contra el ángulo izquierdo. Y aquí el gol de Jonas Corovalán. Gimnasia se ponía a un solo gol del empate, pero San Lorenzo hacía lo imposible por mantener la pelota alejada de su propio arco, con ese remate del número 15 Brian Benítez, quien había ingresado por Juan Gobeto. También haría lo propio Alexis Domínguez por Gonzalo Jaqué y Felipe Videla por Lorenzo Mena. Últimas posibilidades para el ciclón. La infracción. Alexis Domínguez, el remate de Lautaro Bazarotto, que impactaba contra la barrera. Llegaría de esta manera el final del partido con victoria de San Lorenzo Almagro. Estos fueron los resultados en condición de visitante ante a la Academia. Así le fue a las categorías mayores de San Lorenzo Almagro en condición de visitante. La cuarta le ganó a Raza Includa Avellaneda por 1 a 0 con gol de Octavio Bilbao. La quinta de San Lorenzo perdió por 2 a 1 ante la Academia. Gol de Herman Bastías para el equipo de Juan Carlos Carotti. La sexta división igualó 1 a 1. Gol de Alexis Domínguez para el ciclón. Y ahora vemos los resultados que cosechó el ciclón en condición de visitante ante Gimnasia y Esgrima de la Plata. Así le fue a las categorías menores del ciclón en condición de visitante ante el Lobo. La séptima ganó 3 a 2, goles de Facundo Cabrera, Lautaro Carrachino de Penal y Ariel Curimán. La octava perdió por 1 a 0 y la novena división ganó por 2 a 1 con goles de Ariel Fantoni. Bien, hemos llegado al final de un nuevo programa de Semillero Azulgrana. Así es, Totisel. Hasta la próxima semana. Atención porque quizás estemos disfrutando de un nuevo título que quedará en las vitrinas de las divisiones inferiores de San Lorenzo Almagro con una probable consagración de la séptima que orienta a Pedro Salaverri. Así es, muchas gracias y hasta la próxima. Siete en la camiseta como si fuera su piel, ellos son los juveniles, no paran de correr, futuras estrellas del Club San Lorenzo.